hola qué tal cómo estás hoy vamos a hacer molde de este pantalón que estás viendo en la foto un pantalón recto con dos pliegues son pliegues no son pinzas para este pantalón voy a utilizar estas medidas contorno de cadera 104 centímetros contorno de cintura 92 alto de tiro la cuarta parte de cadera más un centímetro línea de tiro la cuarta parte de cadera avance de tiro delantero 4.8 avance de tiro posterior 9.6 el largo es opcional en este caso lo voy a utilizar 98 centímetros ahora cómo le he sacado este 4.8 para avance hay varias maneras de hacer este avance de tiro en este caso yo lo saco de esta manera un cuarto de cadera más 3 entre 6 en este caso es 29 entre 6 4.8 ese será para avance delantero y este 4.8 lo multiplico por 2 para avance de tiro posterior en este caso será 9.6 entonces comencemos lo primero que voy a hacer es un rectángulo con el largo total del pantalón más la cuarta parte de cadera entonces vamos a trabajar con este rectángulo el largo total del pantalón y la cuarta parte de cadera primero vamos a trabajar acá en parte superior después vamos a bajar parte inferior porque la cámara no capta capta pero muy lejos entonces vamos a trabajar de esta manera primero parte superior ahora a partir de esta línea voy a bajar 4 centímetros y lo voy a marcar de esta manera ahí está ahora voy a marcar 20 centímetros que es alto de cadera alto de tiro la cuarta parte de cadera más un centímetro esta línea voy a prolongar esta es la línea de tiro esta es la línea de cadera voy a anotar acá línea de tiro esta es línea de cadera ahora quiero explicarte muy importante este 4 centímetros que he bajado va a ser el ancho de pretina este pantalón voy a realizar desde la cintura hacia abajo si tú quieres hacer un pantalón de tiro alto este 4 centímetros lo vas a dejar acá y vas a aumentar acá ancho de pretina deseada puede ser 3 centímetros puede ser 4 centímetros entonces el pantalón se convierte en tiro alto pero en este caso no lo voy a hacer un pantalón tiro alto entonces qué es lo que voy a hacer este 4 centímetros voy a retirar después vamos a pegar esta pretina para no confundirnos porque esta pretina no va a llevar tampoco pliegue el pliegue va a salir solamente desde acá lo separo y vamos a trabajar a partir de esta línea ahora voy a marcar avance de tiro 4.8 la misma medida voy a marcar en esta línea y voy a formar avance de tiro de esta manera en este punto voy a bajar 1.5 y voy a medir la cuarta parte de cintura en este caso es 23 centímetros acá aparte adelante no va a llevar pinza va a llevar dos pliegues eso lo vamos a realizar después y lo marco de esta manera ahí está desde este punto ahora voy a sacar línea de aplomo desde este punto hasta este punto y en la mitad lo hago un puntito de esta manera y esa misma medida voy a trasladar parte abajo y lo voy a marcar así ahora voy a trazar una línea de esta manera hasta arriba ahí está hasta este punto ahora voy a unir la cadera con la cintura voy a poner una regla de esta manera así ahora primer pliegue vamos a formar en esta línea a partir de esta línea vamos a medir hacia acá para segundo pliegue 2.5 y lo marco de esta manera 2.5 ahora voy a sacar altura de rodilla voy a correr hacia arriba cómo se saca altura de rodilla desde esta línea hasta esta línea lo sacas la mitad de esta línea y en la mitad haces un punto a partir de este punto vas a subir hacia línea de tiro 5 centímetros este va a ser el punto de rodilla entonces ahí voy a escuadrar de esta manera esta es línea de rodilla ahora en esta línea de rodilla vamos a entrar 1.5 para darle forma a nuestro pantalón voy a marcar así un punto y voy a dar la forma de este punto a este punto así ahí está para que tenga un poquito de forma de este punto voy a marcar el tiro de esta manera ahí está ahora entrar acá 1.5 es opcional si deseas puedes dejarlo así con esta línea así en línea recta ahora vamos a ir parte bota en parte bota en parte bota igual manera voy a entrar la misma cantidad que entre en esta línea que es 1.5 de esta manera y voy a marcar así en línea recta ahora en esta línea de rodilla vas a marcar 2.5 la misma que marcamos 2.5 para el pliegue y vas a marcar de esta manera 2.5 así y marcas una línea recta de esta manera ahora vamos a abrir dos líneas para dos pliegues uno por esta línea y el otro por esta línea para abrir esta segunda línea hay dos opciones puedes llevarlo hasta abajo de esta manera y abrir hasta este punto y otro segundo opción es vas a marcar desde este punto hasta este punto sacas la mitad de esta línea desde la mitad marcas una línea en diagonal así entonces esta línea cortarías hasta este punto y luego por esta línea diagonal entonces tienes dos opciones y yo voy a abrir por esta línea las dos líneas voy a llevar hasta abajo por momento vamos a dejar acá y voy a cortar el molde todavía no voy a cortar este 1.5 este molde lo voy a utilizar para hacer molde posterior luego vamos a cortar por estas líneas pongo una hoja para molde posterior y lo voy a copiar ahí igual manera voy a copiar esta línea esta línea va a ser línea de aplomo parte inferior también voy a copiar de esta manera ahí está bueno acá ya copié el molde delantero ahora en esta línea voy a entrar 3 centímetros voy a marcar así a partir de este punto voy a salir 4.8 voy a marcar de esta manera así entonces total sería 4.8 más 4.8 sería 9.6 para parte posterior ahora desde esta línea voy a marcar 9.6 y marco de esta manera así ahora voy a marcar una línea recta este punto con este punto voy a prolongar 3 centímetros de esta manera entonces acá estoy prolongando 3 centímetros ahora en parte posterior vamos a poner una pinza de ancho de 3 centímetros entonces acá voy a medir la cuarta parte de cintura más 3 centímetros en este caso sería 23 más 3 26 entonces esta línea de cintura voy a prolongar de esta manera ahora voy a marcar 26 centímetros hacia esta línea y marco así de esta manera hasta acá ahora en el molde delantero no hemos marcado para holgura este pantalón tiene holgura entonces en parte posterior lo vamos a dar esa holgura en esta línea voy a salir 2 centímetros así y voy a formar de esta manera así ve ahora voy a formar avance posterior de esta manera ahora en esta rodilla vas a salir 2 centímetros de esta manera y vas a unir así en botapié igual manera vamos a salir 2 centímetros y vamos a marcar en línea recta de esta manera ve por los costados también voy a salir 2 centímetros en la rodilla también 2 centímetros y voy a unir en línea recta de esta manera acá igual manera puedes dar la forma así como lo hicimos en el molde delantero de esta manera ve o si no puedes marcar en línea recta ahora voy a sacar la mitad de la cintura y hago un punto a partir de este punto voy a marcar la pinza 1.5 centímetros por lado y voy a escuadrar de esta manera una pinza de 13 centímetros ahí está entonces vamos a agregar de una vez para la basta voy a agregar 5 centímetros de esta manera ahora vamos a cortar de una vez este pantalón no tiene para costura tienes que agregar ancho de 1 centímetro vas a doblar así la basta para que puedas cortar tu molde ahí está el molde posterior ahora vamos continuar con el molde delantero este es el molde delantero ahora vamos a abrir estas dos líneas sin salir igual manera la otra línea ahora en cada corte vamos a agregar ancho de 5 centímetros vamos a poner un papel parte abajo y acá vamos a agregar ancho de 5 centímetros tiene que quedar así planito y ahora voy a marcar 5 centímetros de esta manera y esto lo voy a poner ahí así ahora voy a marcar 5 centímetros igual manera de esta manera y esto lo voy a poner ahí así ve pongo cinta ahora vamos doblar nuestro pliegue como ustedes pueden apreciar la foto los pliegues están volteados hacia el costado entonces vamos doblar así de esta manera ve agarras así y traes hacia acá de esta manera ve entonces ahí vas a poner una cinta ahí está y el otro igual manera así de esta manera ve ahí está dos pliegues ahora voy a corregir la cintura se acuerdan que bajamos 1.5 desde ahí voy a corregir voy a poner mi regla de esta manera ahí está ahora lo voy a cortar ahí me quedó parejito ve sin olvidarte esta es la línea de rodilla cierto vas a poner rodilla con rodilla molde delantero con posterior y vas a igualar mira acá me dio exacto ve en otros casos a veces el parte posterior queda un poquito más abajo de esta manera entonces tienes que corregir ahora vamos a hacer bolsillo para este pantalón delantero ahora para el bolsillo vas a hacer de esta manera vas a poner una hojita y vas a copiar la cintura porque tiene que salir exacto pongo así y voy a copiar así solamente hasta ahí por el costado también tienes que copiar eso es lo más importante acá puedes poner la medida que tú quieras entonces acá voy a entrar cuatro centímetros de esta manera y en el costado voy a bajar catorce centímetros una medida estándar y marco así a partir de este punto voy a bajar ocho centímetros hago un punto y a partir de este punto voy a marcar diez centímetros ahí esto lo escuadro voy a escuadrar veinticinco centímetros y lo voy a cerrar de esta manera ahora voy a doblar de esta manera este bolsillo lo vamos a cortar así en tela doble en este lado y voy a cortar todo el contorno y luego voy a cortar por esta línea diagonal solamente una capita nada más el de adentro no así tiene que quedar entonces acá voy a entrar cuatro centímetros marco de esta manera y en ese cuatro centímetros voy a poner así ahí está ve entonces vendría hasta acá y este pedazo lo voy a retirar de esta manera entonces mi bolsillo así va a entrar de esta manera ve ahí está para este pantalón voy a poner un cierre de 15 centímetros entonces voy a preparar dos jaretas uno de 5 centímetros de ancho el largo voy a cortar 20 centímetros al final esto lo voy a cortar si queda muy grande y la otra jareta voy a cortar 10 centímetros de ancho por largo de 20 centímetros ahora la pretina vamos a preparar con el contorno total de cintura más 4 centímetros ese 4 centímetros va a ser para el botón entonces sería 96 centímetros por 8 centímetros esta pretina vamos a doblar así en 2 de esta manera y al momento de cortar la tela vamos a agregar para costura de igual manera vamos a agregar de una vez para la basta en molde delantero que es 5 centímetros ahí está este molde delantero vas a cortar por 2 este delantero vas a cortar así con los pliegues abiertos de esta manera igual manera parte posterior vas a cortar por 2 esta pinza vamos a coser en la tela este bolsillo vas a cortar dos unidades uno por lado así como hemos hecho este molde puedes realizar con tus propias medidas no importa qué medida tengas el proceso es lo mismo vamos a coser vamos a coser